Cada 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer con el objetivo de reivindicar el papel que tienen las mujeres en la sociedad. En relación a esta jornada nos hemos hecho estas preguntas. ¿Debemos seguir celebrando el 8 de marzo? ¿Hemos conseguido actualmente la igualdad efectiva entre hombres y mujeres? ¿Qué opinan ustedes? ¿Usted cree que se debe seguir celebrando el Día de la Mujer? Hombre, yo creo que si tenemos derecho todos y somos iguales, pues yo creo que sí, que se debe de ir. Cada uno piensa como piensa. A mí no me parece mal que se celebre. Si con eso se quedan tranquilas y tranquilos, pues fenomenal. No solamente un día, todos los días del año. Porque el Día de la Mujer es todos los días, como aquel que dice. Yo creo que sí, porque hace falta reivindicar los derechos de la mujer. Sí, sí creo eso. Y que no se pierda. ¿Se debe seguir celebrando ese día o no? Hombre, pues la verdad que no, porque tener un día solo para la mujer deberían de ser todos. Y nosotras mismas tirar para adelante y subir para arriba. Para mí el maltratamiento, el feminicidio que se está cometiendo contra la mujer, para mí es algo que me duele cada día más. Hombre, claro que sí. Se debería. Se ha celebrado antes, hasta que murió el frasquito. Y hace ya, pues te diría, 50 años que ya hacíamos el Día de la Mujer Trabajadora, que se llamaba entonces. ¿Usted cree que hay igualdad o todavía queda mucho por hacer? Hombre, todavía queda algo. Queda algo por hacer. Pero vamos, no creo que al paso que vamos, creo que se igualaría alguna vez. Buf, mucho alaja, mucho. Eso sí que es verdad. Que hay que hacer todavía mucho. Bastante, mucho, muchísimo. Pues en algunos apartados parece que sí, pero yo creo que en otros, en muchas cosas, la mujer también tiene algunos privilegios. Sí, queda mucho por recorrer porque en muchos aspectos el hombre está un poco por encima de la mujer y creo que debemos llegar a la igualdad. Pero vamos, eso de feminismo y del otro, tal. Eso, para que tenga perjuicios sobre eso. Todavía queda. Quedan algunas cositas ahí, todavía bastantes. Sobre todo que no maten a las mujeres, por favor. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños solitos? Por favor. Yo es que esos niños sin mamá, sin su mamá y su papá tampoco, porque claro, ha sido un asesino, imagínate. Pues yo creo que en esta sociedad se ha conseguido muchísimo. Que esto es un proceso lento, pero bueno, hay ya más juezas que jueces. Es un camino largo, pero vamos, se han cumplido casi todas las reivindicaciones de la mujer. Yo, mira, mi mujer, 58 años casado y tiene los mismos derechos que yo. Así que lo siento mucho, soy toledana, soy mujer, he sido trabajadora y el día 8 de toda la vida se ha descansado.